El gobierno municipal a través de personal de la dirección de salud impartió pláticas preventivas a trabajadores de establecimientos de giros rojos. El encargado de este programa Arturo Ríos dijo que es prioritario el aspecto preventivo sobre todo para cumplir con lo que la ley señala en el funcionamiento de estos establecimientos para evitar la propagación de enfermedades por transmisión sexual. Con esta administración se le está dando énfasis a la prevención y eso es lo que muchas veces sorprende a los bares porque antes se enfocaba mucho en los centros nocturnos y cantinas, pero ahora se está manejando en todos los bares porque en el reglamento del control de la prostitución está establecido que se debe manejar la prevención. Dijo en la actual administración se han redoblado las acciones que se suman a uno de los esquemas más efectivos para contribuir en la regularización y cumplimiento del reglamento municipal al que están sujetos estos negocios. Estos bares son considerados de alto riesgo porque se maneja alcohol, entonces por ese motivo se están entrando a todos los bares por prevención, tienen que tener su libreto de control sanitario. A la fecha se han impartido alrededor de 50 pláticas informativas a las que han acudido poco más de 1.500 trabajadores de giros rojos. Noticieros Televisa, Ana Belén Fajardo.